Hola a todos, estoy con el amigo Donald Alvarenga, uno de los 222 desterrados por la dictadura Ortega y Murillo hace un año. Estoy haciendo este video y es también una molestia y una denuncia, porque Donald estaba ganándose la vida, completando la renta, la comida y todos los gastos, porque él es un paciente de insuficiencia renal, que se tiene que hacer diálisis, ustedes saben lo delicado que es, y un nicaragüense le echó a la policía, llegó la policía donde él vive y no puede seguir con su venta de nacatamales, de vaho, de la comida típica. ¿Esto cuándo fue, Donald? Hace tres semanas, y fue una denuncia porque no fue en el momento de la venta, sino que fue este, un día normal de semana, llegaron y le dijeron a la señora de la casa que no se podía seguir vendiendo, que sabía que vendíamos comida y que no podía seguirse vendiendo, porque, porque no, hasta que fuéramos a buscar los permisos y todo lo que conlleva a todos esos gastos. Ahora insisto, vos tenés información que fue un nicaragüense. Sí, pues, no sé, pues, la persona que me encontré iba caminando y me dijo, oye, fue fulano el que te echó la policía, oíste, para que sepas, pero no voy a estar aquí dando nombres ni detalles, pues, su conciencia y... No, yo no vine a pelear aquí con nicaragüenses, mi problema es con la dictadura de Ortega, y, pues, con él es que, contra él es que estoy luchando, no contra... No sé, pues, este señor ni siquiera lo conozco, nunca he tratado con él, si fue él, y si no fue él, pues, quien haya sido, pues, porque si le molesta que me diga, mira, vos no me simpatizás por tal o cual razón, y ya, pues, pero así, cobardemente, escondida, pues, no me van a ver doblegado, si es parte de la dictadura, tampoco me van a ver doblegado, ya estoy en otro trabajo, que es en la preparación de impuestos, y algo va a salir después del 15 de abril, que es cuando termina la temporada. Eso es lo que te iba a decir, te has conseguido un trabajo en la familia Multiservice, ahí estás recibiendo la declaración de impuestos de los ciudadanos. Así es, así es, yo soy preparador de impuestos ya, hice el curso, y estoy respaldado, tengo mi pitín, aprobado por el IRS, y, pues, estoy a sus órdenes, como preparador de impuestos. Decínos la dirección, decínos también el número de teléfono para que la gente se comunique, porque, ante tanta maldad, hay gente buena, y seguramente mucha gente te va a buscar. Bueno, mi teléfono es 301-756-6735, ahí podemos hacer la cita. Las oficinas quedan en 1085 del Norway y la 119 calle, familia Multiservice. Estamos a la orden, su preparador de impuestos es don Alvarenga. ¿Y cómo está tu enfermedad, la insuficiencia renal? Pues mira, yo me estoy haciendo la diálisis siempre, porque ha estado un poco difícil, un poco controlar la diabetes, y, pues, seguimos en el proceso de entrar a la lista de espera del trasplante del riñón, y estamos ahí haciendo los exámenes que va diciendo el Jackson que nos hagamos para ver si las condiciones físicas están para soportar el trasplante y entrar a la lista. Ok, Donald, bueno, que te vaya bien entonces con tu trabajo, y a esta persona llena de maldad, mezquino, que parece sardina, pues, yo, vos decís que lo perdonás, que no tenés nada en contra, pero es una grosería lo que hicieron con Donald, echaron la policía aquí en Miami a su venta de comida típica, vos has oído un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, entonces, no hay mal que por bien no venga, ese mal que me hicieron, me aceleró el proceso de prepararme mejor para los taxis, y, pues, vamos a sacar la contadoría pública para hacer taxis también para las corporaciones que es todo el año. Y más descansado, pues, porque estabas con aire acondicionado, tu recritorio. Así que, hermano, que te vaya bien. Ayuda. Que te vaya bien, que salgas adelante de Dios. Dios nos está bendiciendo a todos. Bueno, quería hacer esta denuncia porque es molesto, es molesto lo que le han hecho a Donald aquí en Miami. ¿Ustedes qué opinan? Veo los comentarios.